Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. No es fácil ni tampoco importante volver al pasado y reabrir sus cicatrices. La única justificación para ello sería asumir que ese conocimiento me va a ayudar a entender mejor mi presente. Con estas palabras, Paolo Coelho, en su obra Alec, nos sugiere aceptar que muchas de las cosas que nos ocurren hoy en día, muchas de las formas en las que reaccionamos, tienen que ver con esas heridas que arrastramos. Ellas, las heridas del pasado, pueden ser las que nos estén quizá impidiendo vivir el presente con plenitud. La vida es un camino de subidas y bajadas. Es como una caprichosa montaña rusa que, sin lógica alguna, nos lleva a la cumbre y quizá un día después o simplemente un instante después nos deja caer a los abismos. En la interacción social es inevitable que surjan conflictos. No podemos elegir cómo nos tratan, pero lo que sí está en nuestra mano es no dejar avanzar las heridas del pasado. Por eso hoy, en Crecer, vamos a hablar de cómo y cuándo es el mejor momento para cerrar, para siempre, esas heridas del pasado y ser feliz. Para ello nos acompañan nuestros tres invitados esta mañana. Anabel González, muy buenos días. Buenos días. Anabel González es psiquiatra y psicoterapeuta, coordinadora del programa de trauma y disociación enfocado en pacientes con grandes traumas en el Hospital Universitario de Acoruña. Hoy te tengo aquí en Madrid, con lo cual es un lujazo. ¿Has venido desde Coruña? Sí, llevo aquí unos días, así que aprovechamos. Pues estupendísimo. Anabel, comencemos por el principio. Estás especializada en trauma y disociación. ¿Qué es un trauma? Porque utilizamos esa palabra, creo que con bastante alegría. Probablemente, sí. Lo que pasa es que podemos usarla en un sentido muy, muy reducido. Cosas que amenazan nuestra vida o amenazan nuestra integridad y nos rompen mucho. Pero también hay los pequeños traumas cotidianos, que a veces, como la tortura de la gota, sabes, que va cayendo, cayendo, cayendo. Y a veces, en las relaciones cotidianas, hay muchas situaciones que pueden acabar marcándonos en negativo. Podríamos decir que un trauma es como algo que nos marca en negativo, que nos resta posibilidades, que nos quita recursos como seres humanos. No tiene que ser por algo terrible, como hemos visto. Algo pequeñito que nos ha caído en un mal momento también puede producirnos. Claro, o de una relación importante. Las pequeñas cosas, ¿no? Algo que siempre es traumático es la traición. Ah, claro. Y la traición puede venir de cualquiera, ¿no? Lo que pasa es que viene de aquellos en los que creímos que podíamos confiar. Y eso siempre nos rompe la capacidad de confiar en otras personas, por ejemplo. También contamos con Laura Ruiz Rivas, psicóloga y escritora. Y destacamos lo de escritora porque su trabajo ha sido reconocido en diversos certámenes literarios. Hoy no nos visita como la autora de literatura infanto-juvenil que es, sino desde sus aportaciones en el ámbito de la psicología y la educación. Muy buenos días, Laura. ¿Cómo estás? Muy bien. Un buenos días y gracias a todos. Encantada de que te hayas podido conectar con nosotros, aunque sea a través de videoconferencia. Laura, cuando hablamos de heridas y traumas es inevitable hacer referencia a la resiliencia. También es un término que estamos utilizando y oímos hablar mucho de ello, pero nos gustaría que hoy nos contaras cómo podríamos definir de una forma muy sencilla qué es la resiliencia. Pues mira, como decía Cirúlnik, que es el primero que empezó a hablar de ella, es muy fácil definirlo. Lo difícil es trabajarla y lograrla. La resiliencia es... Esa capacidad del ser humano por el que distingue a dos personas que han vivido una infancia traumática o una infancia, una guerra, que han pasado por un trauma y que no solo sobreviven a ello, sino que salen más fortalecidos. Entonces es la capacidad de salir de los problemas de las cosas importantes de la vida fortalecidos y preparados para asumir nuevos problemas. Es algo que te suma. ¿Es una habilidad que se entrena o se adquiere? Sí, por supuesto que se puede trabajar y eso a los terapeutas nos da mucho optimismo para trabajar como yo. Nuestro tercer invitado también nos invita a una mirada al pasado, a la juventud, cuando los prejuicios y el acoso pueden dejar una indeleble huella que de no se resuelta reviviremos una y otra vez. Buenos días, Cristian Martínez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues encantado de estar aquí. Y yo más encantada de tenerte en la mesa. Cristian es un joven autor de novela que llega con su obra sin más respuesta que El silencio bajo el brazo. Cristian Samuel, que es el personaje de tu obra, con lo que ha vivido y cómo lo ha vivido sobre todo, haciendo un ejercicio de imaginación, ¿en qué tipo de adulto se puede convertir? ¿O cómo le ves tú en tu cabeza? Ahora, Samuel tiene 15 años y vamos a remontarnos a su futuro. ¿Cómo te imaginas a Samuel adulto? Pues yo creo que la resiliencia no es una de sus virtudes porque él tira más al autocastigo, ¿no? Es un perfil bastante común, ¿no? Yo soy partidario de crear personajes, sobre todo protagonistas que no sean perfectos. Y una de las sombras de Samuel es que, bueno, en contraste con otros compañeros que están pasando prácticamente por lo mismo que él, si lo comparamos con otro personaje como es Patricia, que también está en el lugar donde no quiere estar, vemos que las adversidades las lleva mucho peor y es más de hortiguarse, ¿no? Como se diría, y de el autocastigo. Entonces yo creo que si va una buena terapia, lo trabaja, que creo que sí, saldrá adelante, pero necesitará mucho apoyo porque al final hay personas que dependen más. Es verdad que todos dependemos de los lazos humanos, ¿no? Sí. Que vamos, pero él más que nada. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. De la mano de nuestros tres invitados, hoy vamos a asomarnos a nuestros pasados, a nuestras heridas. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Laura Ruiz es doctora en psicología especializada en colectivos en desventaja o discapacidad. Su día a día se desarrolla en un equipo específico de atención a las alteraciones de las emociones y conductas. Curar una herida, para Laura, significa tener una mano firme. Laura, ¿cuáles son las características fundamentales que ha de tener alguien que se dedica a la ayuda al otro? Que invierte su tiempo, su ilusión, su energía y sus conocimientos en curar a alguien, ayudarle a curar a alguien sus heridas. ¡Madre, qué complicado! Bueno, supongo que un conjunto de cosas y además bien equilibradas. Tienes que tener conocimientos, por supuesto, un montón de recursos para trabajar. Y luego, sobre todo, en este tema, porque podemos ayudar en muchos ámbitos, ¿vale? Pero en este tema del daño, del trauma, cierta sensibilidad, cierta capacidad para crear vínculo. Porque el vínculo con la persona, que se sienta sentida, como decía Sieben, que se sienta escuchada y no juzgada, abre ya una puerta a que podamos desplegar luego todas esas otras habilidades que puede tener un terapeuta. Pero sensibilidad, escucha, respeto, apertura, conocimiento, recursos, tacto y mucha prudencia, porque nunca hay que avanzar más de lo que puedes y nunca hay que... Y también tienes que ser capaz de no mirar desde tu propio cristal. No sé, son ingredientes complejos y luego que te encante, porque te acercas mucho a la llama con cada persona con la que trabajas. Te tiene que encantar y tienes que ser capaz de sobrevivir a ello. Y tener cerradas tú tus heridas o por lo menos conocerlas también. Claro, porque te acercas a la llama, pero te acercas a tu propia llama también. Eso es. Cada vez que tocas teclas, cada vez que trabajas con una persona, seguramente te tocan teclas de tu propia emergencia y el inconsciente y todo ese pasado, todas las memorias emocionales se dejan salir por grietas que tenemos que ir controlando mientras estás trabajando con esa persona. Respeto y prudencia son dos elementos importantes que ha de tener un terapeuta. Pero vámonos a esa persona que recurre a ese terapeuta para que le ayude a sanar esa herida. ¿Hay culpa escondida en las heridas emocionales? Pues yo creo que es una de las cosas principales. Yo he trabajado con muchos niños, claro, no son ellos los que vienen, nos los mandan los profes porque ven problemas de conducta y tal, con los papás. Y el niño o el adolescente que le ha ocurrido algo en la infancia, sí que tiene asumido que algo falló en él. O sea, eso va muy asociado a las víctimas de muchas cosas. Algo pude yo hacer para evitarlo. Pero es que además, si seguimos en contacto, estoy pensando, por ejemplo, en abusos sexuales en la infancia, algún alumno que he tenido con estos problemas, o niños víctimas de maltrato de los adultos. Cuando yo trabajaba en protección a la infancia en Salamanca, me encontraba con niños que decían tengo que volver pronto porque si no mi papá se va a tener que enfadar. Niños que les habían apagado cigarros y tenían asumido que tengo yo que hacer algo porque es normal que mi padre se enfade, o sea, soy yo el culpable. Y luego encima le seguimos machacando. Pórtate bien, cálmate. El niño va elaborando un mapa personal sobre el mundo. Las personas son hostiles, no puedo esperar, tengo que desconfiar sobre la vida, el optimismo o no. Y sobre sí mismo. Soy yo el culpable de que mi madre llore. A lo mejor la mamá está depresiva y no tiene tiempo para mí. Soy yo el culpable de que los profesores pierdan los nervios. Soy yo el que soy yo. Y además es que soy tonto porque no me concentro. No me quieren los compañeros porque enseguida salto. Entonces se va configurando ya la autoestima como una de culpabilidad y como una de rasgos que tenemos también que cambiar la narrativa. Tremendo. Yo creo que ese es un punto muy importante. Hemos visto que haces mucha referencia a problemas de conducta y en general desregulación emocional que, como dices, muchos te trasladan los profesores o los colegios porque este niño no se comporta bien o revoluciona la clase. ¿Podrían o están relacionados con heridas emocionales siempre o hay otros casos en los que no? Bueno, no. Hay muchos motivos para mostrar problemas emocionales y de conducta. Y normalmente no hay una única causa. Hay un montón de factores y históricamente en la vida del niño se suman, compensan, etc. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo un poquito más claro. Hay niños con discapacidad intelectual, por ejemplo, moderadas, sin capacidad de comunicación, que igual muestran problemas de comportamiento y descubres que es que tienen un dolor de muelas tremendo que no te saben decir y están rabiosos. Entonces, en determinados colectivos, el problema de comunicación puede ser un motivo. Los problemas de salud, que te duele la cabeza, los oídos, puede ser otro motivo. Pero es verdad que muchos de los niños sin patologías... Te he puesto ese ejemplo para que tengamos claro que, por supuesto, que hay otras cosas. En muchos de los niños que encontramos en las aulas y que la queja principal de los profesores se centra en lo externo, en lo visible, en la conducta, lo que encontramos es un niño que aún neurológicamente no sabe regular su comportamiento porque, por muchos motivos, no se ha hecho bien eso, no hay normas límites, no se ha ayudado al niño a entender y contener las emociones, etc., en el mejor de los casos, y otros que es que han sido víctimas de malos tratos en casa, de gritos, etc., de muchas cosas. Entonces, un niño que se porta mal, a no ser que tenga patologías, ocurre algo por debajo, hay algo por debajo que tenemos que ver. En mediocecarnos en modificar la conducta sin atender a lo que ocurre por debajo es como cecarnos en dar una aspirina para una fiebre persistente sin mirar que la está provocando. Tenemos que ayudar al niño en eso, que le está haciendo conducirse mal. Porque está en nuestra naturaleza querer ser aceptados, querer ser listas en la clase, querer que la profesora esté orgullosa en los padres. Cuando el niño fracasa en eso, no lo hace a DVD. Eso es lo que machacamos mucho para que los profes cambien un poquitín la mirada y las familias. Pues precisamente muchos de los oyentes, por no decir todos los oyentes de este programa, pertenecen a las familias y a la comunidad educativa. Y a ellos precisamente va dirigido la última obra de La Tristezada del Erizo, la última obra de Laura Ruiz, de título La Tristeza del Erizo, técnicas de reparentalización con muñecos. Laura, ¿cómo surgió la idea de elaborar esta obra? Pues mira, porque dentro del equipo específico que trabajamos con alteraciones de conducta de la consejería, éramos un grupo de personas, tres personas, buscando muchísimos recursos alternativos a lo que se venía trabajando. Y muy en la línea de, conocemos a Maribel González, muy de Ana Bel González, muy en la línea de traumaterapia, de terapia de juego, de comunicación indirecta, metáfora, hipnosis ericksoniana. Muy en la línea, es decir, tenemos que buscar cosas que a través del juego permitan acceder, dar salida a la expresión del niño y ayudar a recolocar las piezas sin que el niño sufra tanto dolor por volver a bajarse a ese pozo en el que está. ¿Cómo lo hacemos? De manera indirecta, jugando y reconstruyendo lo que tiene. Entonces yo me, pues técnicas de caja de arena, técnicas de reparentalización con muñeca. Empecé a mirar muchas mismas cosas y lo puse en práctica, me pareció genial. ¿Cuál es el poder? Porque haces mucha referencia, bueno, tú eres autora de literatura, con lo cual eres experta, por así decirlo, en crear situaciones y crear ambientes. ¿Cuál es el poder que tiene en estos casos la metáfora y las historias? Pues un poder tremendo. Con la metáfora, con lenguaje indirecto, hacemos a la persona sin hablar directamente de ella, sin acusar, sin decir tú debes, bueno, hasta con adultos nos es útil. Estás hablando sin hablar de algo y estás dejando pinceladas, semillas que fortalecen, y estás abriendo recursos, estás dejando cosas sin que la parte consciente de tu cerebro niegue o rechace o se dé la vuelta. A veces trabajas con un niño, cuando dices la palabra mamá, se te levanta y se mueve. Pero si dices, este liso me lo encontré, estaba solito, tal, no sabíamos. Estás con símbolos y el niño no se siente aludido y se deja llevar. Y entonces tú puedes ir metiendo esas semillas en su consciente. Sí. ¿Qué podemos encontrar en tu obra, La tristeza del erizo? Pues vamos a encontrar, por supuesto, un poco de bases teóricas para fundamentar todo el trabajo, desde las neurociencias, la teoría del apego, resiliencia, traumaterapia, etcétera, y un mucho de propuestas prácticas con muchos ejemplos, con muchos casos, con hombres ficticios, evidentemente, sobre cómo manejar para que la gente, mientras lo está leyendo y ve el caso, yo voy explicando, ves, aquí hacemos esto, esto se fundamenta así. Y sobre todo para abrir boca, para abrir la ventana a todo ese panorama de técnicas que son muy potentes para trabajar con las personas. ¿Está dirigido a familias, a profesionales, a cualquiera que tenga curiosidad en asomarse a este mundo? Bueno, pues este de La tristeza del erizo es quizás un poquito más técnico, más para profesionales. En la anterior, Terapia de Juego y Vínculo, se basaba en esta misma mirada y ofrecía más técnicas, más sencillas de utilizar y de comprender para padres, educadores de tiempo libre, etcétera. Este quizás hay que saber un poco más y lo que hace es abrir una puerta, por supuesto, en ningún libro, forma, es más específico. Has hecho mención, el primer libro, Terapia de Juego y Vínculo, sí que podría ser utilizado por familias, por educadores. ¿Realmente los padres pueden ayudar o realmente es mejor dejárselo en manos de un terapeuta? ¿Podemos nosotros, los padres, los profesores, hacer ese primer acercamiento a esa situación o es mejor dejároslo a vosotros? A ver, yo creo que quizás el terapeuta o el orientador del colegio, del equipo, lo que hacemos es coordinar un poco, pero hacer movimientos. Y en esos movimientos necesitamos un abordaje multidimensional. Y la familia es un factor importantísimo. Y el profesor está muchas horas con el niño, pero tenemos que llevarles un poco por los caminos que se necesitan trabajar. A los padres hay que desculpabilizar también, porque ellos a veces tienen la sensación de que están haciendo mal las cosas y a veces les damos mensajes de tú lo que tienes que hacer, tú lo estás haciendo mal. Entonces, es importante trabajar con ellos, es importante hacerles ver qué cosas que hacen bien y otras que se pueden mejorar y dirigirles un poco también cómo hacer estas cosas, como trabajar normas y límites con los niños o trabajar el vínculo. A veces, menos tareas en casa y vamos a recuperar el vínculo afectivo. Y con los profesores, cambio de mirada y estrategias en aula que permitan una válvula de escape mientras al niño le educamos emocionalmente, recuperamos, que pueda salir y andar por el pasillo y volver, que pueda sacar la rabia sin que agreda, por ejemplo. Entonces, ha de ser un abordaje desde todos los ámbitos, pero muy bien coordinado. Y todos tenemos un papel esencial en la vida del niño. Abuso, negligencia y maltrato son tres heridas infringidas en la infancia de la que todos hemos oído hablar de alguna forma y algunas has dejado así caer ya en tu intervención. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? No sé si llamarle figuras o circunstancias, ¿cómo llamarle? Bueno, pues no sé si las diferencias están siempre muy bien delimitadas. Y es que quizás maltrato lo que nos lleva es un poco a algo más intencional. Abuso parece más suave. Lo digo porque a veces cuando decimos violación o abuso parece que estamos hablando de gradientes diferentes. Abuso igual es toqueteos, violación. Son palabras, no me atrevería a diferenciarlas ni a definirlas. Sí que las pongo para que todos sepan que todo está incluido. Porque hasta una mala mirada a un niño, hasta un gesto de desaprobación es un maltrato muy doloroso. Alguien puede decir, pues no, simplemente es una mala mirada. Pues no, esto de forma continuada crea un daño tremendo. Es verdad que el abuso y el maltrato tiene más de intencionalidad, más de más grave, más de daño. El abandono también. Pero hay abandonos que son psicológicos. Hay padres con mucho dinero que no han abandonado a su niño, pero lo tienen en casa al cuidado de otras personas y no tienen tiempo para ellos. Es un abandono no intencional. Y cuidado, muchas cosas se producen por muchas circunstancias, no porque los padres sean malos. Muchas circunstancias socioculturales, muchas circunstancias económicas, muchos papás que no saben hacer las cosas, que les desbordan a ellos, que las situaciones del niño les abren a ellos antiguas heridas. Sabemos que el maltrato se transmite. Entonces, entendedme bien, hay que trabajar también con estas personas porque alguno lo hará adrede, pero la mayoría de los casos con los que se han encontrado. Esas tres heridas, el abuso, la negligencia, el maltrato, entre otras muchas más que seguramente haya, arrastrados a la edad adulta, ¿producen comportamientos o traumas distintos o va a depender mucho de cómo cada persona o cada niño lo viva? Va a depender mucho de muchas cosas, porque los primeros estudios sobre resiliencia demostraron que ante situaciones muy parecidas había personas que se hundían, que acababan agrediendo o en las drogas y otras que sin embargo eran capaces de construir un futuro. Nosotros tenemos mecanismos de defensa que se reducen a tres, ataque, huida o congelación y eso adopta diferentes formas. En un adolescente, una huida puede ser ponerme una capucha en clase para irme mentalmente. En un niño más pequeño puede ser salir corriendo. Un ataque puede ser pego y otro ataque puede ser el reto que te hace un adolescente. Entonces, una huida puede ser dar mal alcohol para olvidar las penas. Entonces, los mecanismos de defensa que cada uno utilizamos para salir de ahí son muy diferentes. Perdóname que ahora que te oí lo de la negligencia, la negligencia por supuesto es no hacer las cosas bien, que se te escape algo y haya un daño por eso, pues que se te queme un niño por no tenerle vigilado o así, es un poco diferente de las otras, que antes esa palabra se me escapó. Sí, te agradezco. El directo nos pone nerviosos también. No, te preocupes, pero también tiene mucha magia, ¿no? Que es esto de que se está creando en este instante. Terapia de juego y vínculo y la tristeza del erizo. Dos obras en las que Laura Ruiz nos propone distintas técnicas para desarrollar la resiliencia y sanar esas heridas que, si no las ponemos remedio, pues acabarán empañando nuestra experiencia de vida. Muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos esta mañana. A vosotros, por vuestra aplicación. Gracias. Anabel González es psiquiatra y psicoterapeuta con formación en diversas orientaciones como terapia de grupo, sistémica, cognitivo-analítica, MDR y terapias de trauma. La conocerán como la autora del éxito Lo bueno de tener un buen día y hoy nos visita para presentarnos su última obra Las cicatrices no duelen. Cómo sanar nuestras heridas y deshacer nuestros nudos emocionales. Nudos emocionales. Anabel, ¿qué son los nudos emocionales? ¿Son historias no resueltas? ¿Capítulos no cerrados? ¿O qué son en realidad? Bueno, son atascos porque muchas de las cosas que nos pasan, como estábamos comentando antes, son cosas que resolvemos, que elaboramos, que, bueno, de algún modo hasta nos pueden hacer crecer. Son nuestras experiencias vitales y nuestra historia. Pero hay algunas que no. Y no necesariamente por el calibre objetivo que tienen cada una de estas cosas, sino porque a lo mejor ocurren en un momento muy vulnerable o vienen de una persona muy especial para nosotros. Y entonces eso se queda ahí. Y no siempre es que estemos pensando en ello todos los días o que nos venga a la mente. Es que se queda como latente. Es como un recuerdo que no se ha elaborado. Y entonces a lo mejor pasa algo 10 años después que se conecta con eso y se nos vuelve a abrir una herida que no estaba bien cicatrizada. ¿Todos hasta el más, no sé si usar es correcto, sería correcto decir, pero todos hasta el más sano o cuerdo, ¿lucimos cicatrices? Bueno, lucimos, quizá no sea el verbo más adecuado, pero ¿tenemos cicatrices? Si no tenemos cicatrices es que no hemos vivido, ¿no? ¿Cierto? Quien no tiene una rodilla desollada por una mala caída, pues esto es exactamente igual. Sí. Y el hecho de no vivir, hay gente que realmente se aísla de la vida por temor a cualquier tipo de daño, eso produce un daño muchísimo mayor. Nos ahogamos dentro de nosotros mismos, nos perdemos cosas, nos desnutrimos emocionalmente. El título de tu obra hace referencia a, bueno, a las cicatrices no duelen. Es curioso, ¿no? Cicatrices que no duelen. Ponnos algún ejemplo de esas cicatrices que arrastramos y doler no duelen, pero bueno, no sé, luego escuecen o pican o tigan. Bueno, la idea del título es diferenciar cicatriz y herida. Las cicatrices, una herida que realmente se ha curado, ya no nos duele. Hombre, lo podemos notar. Sí, cuando estamos en tiempo, ¿no? Sí, sí. Sabemos que ahí pasó algo. Pero por mucho que pensemos en ello, por mucho que pasen cosas parecidas, eso está como asimilado en nuestra mente y es parte de nuestra sabiduría, en realidad, ¿no? Hemos pasado una temporada muy difícil y después, pues, podemos afrontar cosas. Fíjate, hicimos, con un grupo de investigación, hicimos un estudio sobre las consecuencias de la pandemia y una de las cosas que vimos y parece que también se vio en otros grupos es que la gente mayor, aunque tenía más riesgo vital, estaban emocionalmente mejor. En cambio, la gente más joven estaban pasándolo y lo siguen pasando bastante mal, ¿no? Sí, cierto, sí. Y pensábamos, ¿por qué, no? Y lo cierto es que la gente más mayor ha pasado etapas históricas durísimas. Es verdad. Nuestros abuelos no tuvieron una infancia muy fácil. Exacto, ¿no? Entonces, eso quizás ahora les esté dando, pues, una sabiduría ante la adversidad y una capacidad de afrontarlo. Bueno, es una teoría, ¿no? Entonces, esas cosas que nos van pasando bien elaboradas nos pueden jugar a favor. Pero si no lo están, son un punto de bloqueo que se puede reactivar. Eso sería una herida abierta o una herida mal curada. Mal curada. Cerrada en falso, ¿no? Lo del que sí que puede afrontarlo bien, lo que tiene son cicatrices. Cicatrices que le recuerdan cosas, pero que ya no duelen. ¿Tiene sentido, desde ese punto de vista, abrir viejas heridas si ya están ahí? Si están mal cicatrizadas, lo que están seguramente es infectándose, consumiendo nuestra energía y sabes que tienes, es como cuando me lo preguntan los pacientes, yo les suelo decir, mira, si tú tuvieras una mina enterrada en el jardín, sabes que no tienes que ir a pisar allí, pero imagínate que un día tropiezas y te caes encima. Uf, claro. Claro, la dejamos ahí porque mejor no revolver. Bueno, siempre es un riesgo para cualquier otro momento de la vida. Nunca sabes lo que la vida te va a traer. ¿Y cuándo decidimos o cuándo deciden tus pacientes o cuándo nos recomiendas que decidamos que es el momento de, como digo yo, remangarnos y ponernos a ayudar a cicatrizarlas, ¿no? Yo creo que el mejor momento es cuando no hace falta. Claro, porque no te va a escocer, claro. Claro, cuando dices, bueno, quizás no sea imprescindible, voy tirando, ¿no? Antes hablábamos de resiliencia, yo creo que es distinto ser resiliente, de ser fuerte, entre comillas, de tiro pa'lante, puedo con todo, soy superwoman, superman, y a mí no me afecta nada porque eso no es estable en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando tengo una temporada que realmente me la podría dedicar a mí mismo, ¿por qué no? Es una buena manera de cuidarme, vamos a ver si hay algunas cosas por ahí que yo necesito arreglar. ¿Cuándo suele venir la gente? En momentos de crisis, que es cuando el tiro pa'lante ya hace agua, si no funciona, y entonces, bueno, pues no nos queda otra y entonces tenemos que ir, pero claro, ya estamos en un momento que se han acumulado muchas cosas. Recordar lo ocurrido hace que aquello se haga presente. ¿Recordamos las cosas como fueron o las maquillamos para que no duelan o las magnificamos para cargarnos de razones? Hacemos de todo. Hacemos lo que podemos, ¿no? Eso es pura supervivencia, imagino, ¿no? Cuando nos duele algo hacemos de todo, ¿no? Pero claro, si lo piensas, una herida que no está bien cicatrizada, taparla con maquillaje que soluciona. No, se ve más, de hecho. Entonces, esas cosas que hacemos a veces es que en realidad son autoengaños y en el fondo, en el fondo lo sabemos, ¿no? La cuestión es si hacemos cosas que son realmente efectivas y el problema es que claro, lo que duele por naturaleza, por instinto, tendemos a evitarlo, pero si lo evitamos a lo mejor hay cosas que están contaminando la herida, pues la culpa, por ejemplo, la vergüenza de uno mismo, muchas cosas que se podrían quitar de ahí y la herida cicatrizaría y no habría problema y no lo estamos haciendo. Entonces, hay heridas que se infectan y que nos consumen, que nos consumen, aunque no nos demos demasiada cuenta porque es una cosa sorda como ese dolor de fondo que está todo el tiempo ahí, casi nos hemos acostumbrado, pero realmente no estamos pudiendo disfrutar de las cosas, de la vida de la gente. Con Laura hablábamos hace un instante sobre la culpa y acabas de mencionar otra figura que también es compañera de viaje que es la vergüenza. También son dos conceptos que solemos equivocar. ¿Cuál es la diferencia entre la culpa y la vergüenza? La culpa tiene que ver con algo que hacemos. He metido la pata. La vergüenza tiene más que ver, es más nuclear y realmente si tenemos que buscar un punto realmente que hace más complicadas las heridas, la vergüenza es uno de ellos porque ya tiene que ver conmigo. Es como que hay algo malo en mí, como que tengo que ocultar y que hay cosas que no puedo confesarle a nadie porque me parecen terribles. Y eso hace que nos vamos metiendo para adentro, metiendo para adentro, nos vamos haciendo ahí como una especie de nudo interno, pero que no le mostramos a nadie. Nunca le da el aire, nunca... Una herida que tapamos se queda como blandita, ¿verdad? Sí, sí. No cicatriza bien. Heridas del pasado, y el pasado inevitablemente nos lleva a nuestra familia de origen. ¿Estamos muy marcados? ¿Estamos realmente tan tan marcados por nuestra familia de origen y además se lo vamos a trasladar a nuestra familia que creemos? A ver, hay una investigadora que se llama Lourdes Fañanas que dice que somos fetos extrauterinos. Esto quiere decir que los seres humanos, a diferencia de cualquier otra especie, el desarrollo que muchos harían dentro del huevo, dentro del útero, lo hacen a lo largo de años y años creciendo junto a unos padres, junto a los que tienes que estar vinculado. Entonces, el desarrollo del cerebro no termina hasta los veintitantos. ¿Cómo no nos va a influir las personas con las que nos desarrollamos si es que nuestro cerebro se va modelando en base a las figuras principales con las que crecemos? Y no son solo las cosas que nos pasan, es muchísimo más importante lo relacional, las personas con las que crecemos. Si somos fetos extrauterinos que a su vez tenemos fetos que también son extrauterinos, ¿qué podemos hacer nosotros para no pasarles a nuestros hijos esa pesada carga de nuestras propias heridas? Para que cada uno vivamos nuestro propio desarrollo y no mandemos, como también hacía mención Laura, repitamos y repitamos, repitamos generación tras generación. El tomar conciencia es muy importante porque aquello de lo que tenemos conciencia no nos influye en automático, no nos influye de una forma tan inconsciente. Pero hay que hacerlo, bueno, como decíamos antes también, sin machaque. Algo muy importante yo creo que para los padres es no intentar buscar la perfección, que es una tortura a la que nos sometemos a veces cuando tenemos hijos, no lo estoy haciendo bien, escuchas hablar una conferencia como esta y me agobio porque a ver qué estoy haciendo mal o qué le estoy transmitiendo a mis hijos, los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres que sean como son, diferentes, unos de otros y que le vayan cogiendo el puntillo al niño. Y yo creo que otra cosa fundamental también es que los padres ellos emocionalmente se cuiden bien porque si yo no me cuido bien yo no puedo cuidar bien. Yo creo que esto es importante. Porque en ese cuidado quizá lo que estamos buscando es complementar o llenar esa necesidad que yo tengo, y la camuflo, la maquillo. Sí, a veces el cuidado es como una forma de compensar, de sentir yo un cierto control sobre la vida y en las relaciones, pero no es un cuidado que surge de dentro de yo tengo una buena conexión conmigo mismo, yo también me cuido y mi hijo puede ver cómo se cuida una persona. Es que no es solamente lo que yo le digo al niño, es también el modelo que ve en mí de que yo soy alguien que también se da importancia a sí mismo, no en contra de nadie sino aquí todos somos importantes y yo puedo verte a ti y tú eres mi hijo y tú eres una personita y yo soy otra personita, no nos mezclamos, no nos confundimos. Yo creo que unos padres que se cuidan bien cuidarán bien de una forma muy natural sin tener que leerse 50 libros y sin tener que tener directrices todo el tiempo de cómo se hace. Se fiarán de la intuición porque cada niño es diferente. Lo que leamos en un libro nunca nos va a valer para los... Si tenemos tres niños nunca nos vale para los tres. Cada uno es a su manera. Y hablando precisamente de libros nos encontramos sobre la mesa tu obra Las cicatrices no duelen. ¿Qué podemos encontrar en ella? Pues una ruta... Yo creo que a veces las personas no miran las heridas que tienen mal cerradas porque creen que solo significa escarbar en ellas. Y yo lo que quería era contar yo llevo muchos años trabajando en terapia de trauma y la gente se recupera y las heridas pueden llevar ahí millones de años pero si volvemos a dejar que le dé el aire quitamos lo que las contamina el organismo sabe llevarlas hacia la curación. Entonces son historias de personas que se han recuperado desde sitios muy diferentes. También trataba un poco de explicar cómo nos pueden influir esas heridas mal cicatrizadas sin que nos demos cuenta porque a veces lo que tenemos es un problema con nuestra pareja por ejemplo y nos tenemos un problema con nuestra pareja porque determinadas cosas de esa pareja nos afectan muchísimo e igual no nos afectan solo por lo que esa pareja hace sino por nuestra propia historia. Yo no soporto que me mientan pues a lo mejor las mentiras para mí significan mucho más que para otra persona porque a lo mejor en mi casa nunca se decían las cosas o crecimos en un ambiente en el que no se hablaba claro estoy muy sensibilizado a eso. Claro si yo resuelvo un poquito toda mi historia de infancia pues a lo mejor sigue sin gustarme que me mientan obviamente. Sí, pero no lo vivo como una puñalada. Exacto y entonces ahí se bajan muchas cosas que no vamos a relacionar de entrada con lo que nos pasó hace muchos años pero claro es que nosotros no empezamos de cero cada día ¿verdad? No, es cierto. Cualquier cosa que nos pasa pues echamos mano de nuestra memoria de nuestro archivo a ver qué hago yo con esta situación pues relaciones anteriores qué relaciones anteriores he tenido y en base a esas me sitúo en la nueva entonces bueno y yo creo que el mensaje central es que sí que se puede porque yo creo que muchas personas se conforman o se resignan a llevar una mochila muy cargada de cosas de aquella manera porque creen que no hay nada que hacer que esto es el pasado y que lo único que tienes que hacer es correr suficientemente rápido para que no te alcance pero claro lo llevas contigo es imposible es una obra divulgativa quiero decir para cualquiera simplemente que que tenga curiosidad por asomarse a eso que todos en el fondo un poquito tenemos ¿no? Sí cuento un poco lo que es la terapia MDR porque es con la que yo trabajo pero hay más terapias pero hay más terapias de trauma y este tipo de ejercicio de autoconocimiento y de reparación se puede hacer desde muchos modelos yo cuento ese pues porque es el mío y es el que yo conozco y en el que puedo aportar ejemplos pero la idea es que cualquiera lo pueda leer es un libro para entendernos ¿trauma, dolor, cicatrices qué es lo que más nos daña? Lo que más nos daña son las personas nada nos puede hacer tanto daño como otro ser humano y sobre todo los que nos quieren porque los que no forman parte de nuestro círculo bueno si nos hacen daño obviamente nos afecta ¿no? pero los seres humanos somos animales sociales estamos hechos para funcionar en grupos entonces si viene el daño de fuera bueno nos afecta pero nos refugiamos en el grupo pero si viene de dentro nos rompe lo que hablabas antes ¿no? de traición nos sentimos traicionados exacto y entonces eso nos lleva a pensar si no puedo confiar en esta persona que yo pensé que era de los míos o que yo pensé que era el que me tenía que cuidar ¿cómo confiar en cualquier otro ser humano? sí que más me ha fallado precisamente de quien dependo ¿no? exacto hablamos de por supuesto familia de origen en la actualidad con este mundo loco que tenemos vamos a decir no vamos a culpabilizar a nadie los vínculos familiares que consideras que están en riesgo bueno yo creo que nos estamos reinventando y que le estamos llamando familia cosas muy diversas no es tan prototípico como antes pero bueno todos más que bien vamos buscando nuestras propias redes y yo creo que nos influyen nos influye la familia pero por supuesto pues por ejemplo en la adolescencia el grupo de iguales es vital entonces si te traiciona una amiga es una también una ruptura una herida muy profunda y bueno yo también le digo a los pacientes porque hay veces que uno crece en una familia de origen que tiene muchos problemas porque bueno es así es así la vida y esa no es nuestra última oportunidad nosotros podemos hacer muchísimos muchísimos vínculos después hay millones de personas en el mundo con los que nos podemos relacionar y lo importante es que no nos cerremos a otras relaciones porque nos haya tocado una familia complicada bueno pues a lo mejor tenemos que entender esa historia nuestra pero darle una nueva oportunidad a cada nueva persona que nos encontramos porque tenemos muchas posibilidades ahí de tener vínculos satisfactorios y enriquecedores y eso llega a través del perdón imagino hacia ellos cuando hablo de ellos hacia ti o no es perdón a mí no me gusta mucho el tema del perdón porque creo que nos impone algo que tiene que ser una elección libre yo creo que lo que sí que creo que es importante es no quedarnos nosotros atrapados en el rencor el rencor es algo que nos atasca y nos hace estar siempre en algo que ya no generalmente no tiene mucha solución entonces sí que es importante que yo pueda mirar mi historia pues con curiosidad de entender entendiendo también cómo llegaron pues a lo mejor mis padres o las personas con las que yo me crié a las situaciones a las que llegaron pero yo creo que el perdón es una opción que es algo que nunca nos tenemos que imponer las cicatrices no duelen Anabel González cómo sanar nuestras heridas y deshacer los nudos emocionales muchísimas gracias para acompañarnos muchas gracias a ti encantada como hemos ido viendo las heridas que arrastramos provienen de nuestra infancia y juventud cuando somos precisamente más vulnerables y de juventud y de sus luces y sus sombras esas que pueden dejar heridas nos habla Cristian Martínez Silva un joven autor novel con su ópera prima sin más respuestas que el silencio que nos visita hoy Cristian ¿cómo surgió la idea de escribir esta obra? bueno es una obra que tiene mucho autobiográfico digamos no tanto en los hechos pero sí en las emociones del personaje principal pasado por varias de ellas durante la infancia y la adolescencia sentirse apartado esa desmitificación de los padres y siempre que hablaba de ello yo veía que despertaba cierto interés y pues siempre escribí relato corto pero para una novela este tipo de novela de formación a mí como lector siempre me llamó por ejemplo Oliver Twist y todos estos viajes iniciáticos de pasar de la adolescencia a la edad adulta o de o de la infancia a la adolescencia me gustó y por eso decidí escribir esta novela es un relato de ficción es una novela lo has llamado de una forma preciosa que es viaje iniciático también es una lección de vida sí bueno creo que hay varias Samuel está bueno en todos los cambios que ya lleva consigo la adolescencia pero además pasa por un gran cambio que es pasar de un barrio marginal a un pueblo de clase alta porque su familia prospera económicamente y claro a todos esos cambios se le suma un cambio tan grande que es aparte de notar estos cambios en ti mismo que te cambian completamente el entorno y también como un como un conflicto consigo mismo porque ve que el cambio soñado para el resto para toda su familia su hermana está encantada de contener de repente una casa con piscina de contener todas estas comodidades a él le supone todo lo contrario una desgracia salir de ese entorno que aunque fuera más humilde era pues como bien ha dicho antes Sanabel el círculo que él se había creado ajeno a su familia en el entorno que había crecido Samuel es el personaje Cristian es el autor hablas de que es con un cierto toque autobiográfico que tiene de Cristian Samuel tiene mucho lo primero que he dicho es que se autocastiga mucho y digo bueno esto es es el mío si por eso cuando ella yo sin estudio de psicología cuando ella habla de MDR que bien me ha venido a mí el MDR y también es que me he sentido identificado con las dos cuando hablaban porque lo que comentaba Anabel de ir a terapia cuando uno mejor está creo que es haciendo yo que de literatura sea un poco más que de psicología haría un paralelismo con corregir el texto nada más escribirlo o cuando lo has escrito hace tiempo claro cuando lo has escrito hace tiempo de algún modo extrañas el texto llegas a algún fragmento que tienes una sensación como que no es tuyo con el daño pasa un poco igual aunque lo tengas constantemente cuando te has alejado estás bien pero tienes ahí un piquito que no terminas de lijar de limar de pasar a superficie es yo creo que el momento ideal para afrontarlo porque tienes otra predisposición te sientes más fuerte y puedes realmente pasar esa herida cicatriz bueno no es casual que hayamos decidido poner con dos profesionales de la salud mental a Cristian Martínez con su obra porque de alguna forma me daba la sensación de que podría estar bastante podía complementar bastante desde no tanto a ver como decirlo no es la mirada del usuario pero desde la mirada mucho más literaria que estamos en el fondo hablando de lo mismo Samuel es víctima de acoso como nos comentaba sin hacer ánimo de spoiler porque además es una abuela muy bonita de ir leyendo y te vas imaginando cada uno de los elementos pasa de una situación más complicada o más humilde a un entorno mucho más bueno de otra clase y le supone convertirse en víctima de acoso ¿el acoso es un comportamiento normalizado entre los adolescentes? yo quiero pensar que cada vez menos a la verdad ojalá fuera así a mí me da esta impresión en los talleres que doy por institutos con respecto al libro veo con respecto a mi generación que son mucho más abiertos con respecto a la diversidad sexual por ejemplo es un escándalo la diferencia que hay yo realmente en este sentido he tenido siempre unos referentes muy abiertos con esto desde mis abuelos pero es verdad que yo en mi clase el chico o la chica que era homosexual lo pasaba yo creo en ese entorno peor que un chico en el mismo entorno ahora hoy día en ese sentido por las lecturas que dicen siempre que digo que libros os han gustado y tal tienen muchos referentes y si los noto más como más abiertos también con con lo racial con entonces creo que que poco a poco habrá menos bullying ¿no? y menos acoso es lo que quiero pensar y además que soy un poco también optimista en este sentido que no por esto quiero infravalorar el daño que puede estar pasando alguien pero si creo que la evolución de sobre todo de los adolescentes con respecto a mi a mi generación me parece bestial y es algo que admiro de ellos y que valoro mucho la novela de Cristian Martínez sin más respuesta que el silencio se publicó en el año 2019 y ahora dos años después llega a los institutos donde es casi lectura obligada a partir de este mes de septiembre de hecho ya nos has dejado así caer que estás realizando una serie de talleres ¿cómo fue conseguir que Samuel regresara a las aulas pero esta vez no como alumno sino en cierto modo como guía y acompañante ¿cómo ha surgido esa idea? pues fue por las redes sociales por las redes sociales me empezó a seguir una chica que es jefa de estudios en un instituto de vuelo y le gustó mucho y dijo me parece un libro ideal para adolescentes y yo dije la verdad es que yo no tenía intención de hacer una novela juvenil que por otra parte ahora creo que viene muy bien porque no hubo autocensura si yo pienso que claro si yo pienso esto lo van a leer niños de 14 15 igual hay vocabulario que habría intentado corregir y por lo tanto lo habría alejado un poco de la realidad o igual no habría sido tan atrevido para hablar de la alcoholemia en adolescentes ¿no? que por cierto también lo mencionó Laura antes pero como yo lo tomé como una novela más costumbrista de formación no tuve tanta autocensura como si yo pensaba que llegaría a tantos institutos entonces a ella se le ocurrió ponerlo como lectura en la clase que daba ella de literatura me gustó mucho los chicos es una maravilla es lo mejor que me llevó de haber escrito un libro toda esta interacción por redes sociales de chicos y de chicas de esta edad que te escriben me ha encantado me siento muy identificada con Samuel o con la hermana y estos estos coloquios que se forman en mis redes sociales con adolescentes es algo que estoy disfrutando muchísimo ¿por qué le recomendarías tu obra a un adolescente? bueno es que partiendo la idea de que no estaba en tus días pero ya sí ya parece ser que sí ¿qué puede encontrar un adolescente? es que se me da fatal a mí lo de vender mi obra luego llego a los talleres y recomiendo muchas otras obras bueno esas generosas también mucho de ti sí bueno yo creo que como he dicho y como he vivido hay muchos puntos en los que se sentirán identificados y al final la literatura yo lo considero un vehículo como para darnos cuenta de que todos nos parecemos bastante yo digo que es una novela de prejuicios los prejuicios que se encuentra Samuel al llegar al nuevo destino y que sufre él en primera persona quedan muy claros porque el narrador es equisciente y entra y sale de la cabeza de Samuel pero los prejuicios que lleva Samuel consigo son digamos más intangibles pero también están ahí porque Samuel espera algo muy 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 hostil y encuentra figuras dentro de este entorno que bueno que son voces que le van a ayudar y que van a estar predispuestas a generar estos lazos afectivos allí que tanto necesita cualquier persona es una obra que se planteó como bueno pues simplemente una novela quizá un poco más pensando en los adultos y ahora que ya has experimentado cómo es recibida por parte de los adolescentes por qué le recomendarías aunque ya me has dicho que no te pero vamos a intentarlo por qué le recomendarías leer esta esta obra a los padres y a los educadores a los educadores profesores tú eres el padre de ella con lo cual es muy complicado porque a ver yo la recomendaría la recomiendo a cualquier edad porque es una forma de acercarnos a nuestra propia adolescencia y también una forma de acercarnos a los adolescentes yo soy un nostálgico alguna vez he dicho que yo era nostálgico antes de tener vida suficiente ni vivencia suficiente como para tener nostalgia era uy que me encantaba Lola Flores decía yo con cuatro años y le he entendido escuchar a mi abuelo yo me he criado en un ambiente muy nostálgico entonces haciendo alusión a esta nostalgia a este el lazo con el pasado y me parece que es una obra donde en algún momento todos nos hemos podido sentir identificados porque quien nos ha sentido en la adolescencia totalmente escuchado quien nos ha sentido diferente en la adolescencia entonces es una forma de acercarnos a nosotros mismos y también a estos adolescentes que seguro que nos rodean sin más respuestas que el silencio muchísimas gracias Cristian Martínez por compartir con nosotros la historia de Samuel gracias a vosotras de verdad un placer escucharos a las tres un niño herido es como como un soldado en guerra rodeado solo ante el peligro con el dedo en el gatillo listo para disparar siempre alerta y sin descanso atento a cualquier movimiento o ruido y al menor sobresalto huye se agazapa o dispara da igual que la guerra acabe porque ya le ha dejado huella y porque en realidad no conoce otra forma de vida más allá de la trinchera que le ha tocado vivir estas son las púas del erizo en las que Laura Ruiz se refiere en su obra con estas palabras que me he permitido tomar prestadas de ella en el programa de hoy hemos descubierto que todos de una forma u otra arrastramos heridas o lucimos púas que influyen en la forma en la que vemos el mundo y miramos a aquellos con quienes lo compartimos y para mejorar esta situación y avanzar Laura Ruiz nos propone el juego terapéutico la metáfora como herramienta para ayudar a un niño a sanar sus heridas recursos que podemos encontrar en su obra terapias de juego y vínculo y la tristeza del erizo que hoy nos viene a presentar que hay cicatrices que no duelen pero que tiran como tiran los nudos emocionales que no hemos sabido desanudar nunca es tarde para superar el pasado y disfrutar de la vida como nos invita a pensar Anabel González en su obra las cicatrices no duelen y que los lazos humanos pues no siempre se convierten en nudos emocionales sino que nos ayudan a afrontar la realidad que a veces es dolorosa física y emocionalmente como nos describe Cristian Martínez en su ópera prima sin más respuestas que el silencio muchas gracias Laura Ruiz Cristian Martínez y Anabel González por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy gracias a los tres y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana como nos dice en este caso Anabel González en su obra cuanto mejor nos cuidamos mejor nos cuidan más tendemos a quedarnos con Jerte que nos aporta y nos ayuda y más protegidos y seguros estamos así que hagamos caso a Anabel González y cuidémonos y respetémonos hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos